El agua empieza a hervir ya, en ese preciso momento vamos a poner los huevos, ¿vale? Eso sí, que cubra porque si no cubre lo único que puede pasar es que la parte de arriba no se haga. Entonces yo le voy a añadir un poquito de agua porque veo que no cubre del todo. Y quizá lo mejor en un cazo más pequeño podríamos también haberlo hecha. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí y vamos a echarlo aquí. Como estoy acostumbrado a hacer varios y lo hago siempre en la cazuela esta alta, pero esto puede ir perfectamente, ¿vale? Completamente sumergidos. Bueno, como veis, 5 minutos y en cuanto suene esto, lo sacaremos. Vamos a preparar un bol con un poco de hielo y agua para enfriarlos rápidamente. Porque si no los enfrías y los dejas a su temperatura, mientras pierde el calor, la yema se cuaja. Y aquí lo que interesa es que la yema esté clara. La clara dura y hecha, pero la yema blandita. Entonces hay que enfriarlos. Vamos a poner aceite aquí en la sartén porque el último paso es freír todo esto. Los huevos estarán a punto ya de caramelo y ahora los enfriamos. Aquí he puesto un poco de hielo con agua. Y los sumergimos en agua fría, con hielos. Pues tenemos un momentito ahí con el fin de que rompa la cocción enseguida. Sí, parece que están bien fríos ya. Bueno, como os había dicho antes, yo había preparado aquí este frito de gambas con ajos tirnos. Y ahora vamos a proceder al horno y vamos a cortar el huevo. Vamos allá. Bueno, cogemos la cañita de pescal. Cortamos el papel. Y ya tenemos un huevo aquí. Sacamos el otro. Haremos primero este mismo, que esto creía que le da fuego, pero no le da fuego. Bueno, más o menos así, con los ojitos que os gusten. También se puede hacer con alcachofa, que también los he hecho con alcachofa y gambas. Ese sería el relleno. Bueno, ahora pondríamos aquí el huevo, un huevo. Y procedemos a taparlo. ¿Vale? No tengáis las hojas mucho tiempo al aire, porque se secan. El aceite parece estar ya. Tenía que haber cogido una sartén un poquito más grande. Siempre lo hago con una sartén un poco más grande. Y hacemos como con un huevo frito. Echamos aceite por aquí. Bueno, como veis, ya está cerrado. Y vamos a proceder a sacarlo. Este aceite es totalmente limpio. Se puede reutilizar. No quemándolo en exceso, los aceites, si es de oliva, se pueden reutilizar. También sería una pena que no los volviéramos a utilizar. Bueno, ya hemos hecho el de gambas. Ahora vamos a hacer el de setas. Voy a echarle un poquito más de aceite, que esta sartén tiene más diámetro y se lo embebe. Muy bien. Bueno. Esta hoja de alfón. Esta otra vamos a separarla, porque antes no la había separado. Hay que ir un poco con cuidado para que no se rompa. Pero vamos. No se nos rompe. Ya la tenemos. Echamos el huevo si queremos. Y cogemos las setas. Yo creo que ya va bien de cargadito. Porque esto normalmente se hace para cada comensal uno. Aquí tenemos escurriendo el otro, que ahora lo presentaremos. Y esto no tenemos más que hacer así. Y así. Vale. Bueno, ya estáis viendo cómo se hacen los tunecinos. No tiene más complicaciones. Se puede tener todo esto preparado de un día antes, simplemente para hacer el huevo y sofreír. Se pueden enrollar de otra manera también. Se pueden poner dos hojas, si se quiere. Se puede hacer con dulce, con chocolate, con cabello de ángel, con lo que queramos. Vamos a poner otro papel absorbente. Sacamos este. Ahora mismo. Retiramos este papel. Bueno, pues esto ya. Bueno, pues esto ya tiene que todo. Bueno, pues esto ya tiene que todo. Dejamos que se absorba un poquito para quitarle el exceso de aceite. Y seguimos haciendo otro. Aprovechar un poco. Vale. Si queremos hacer este ya sin huevo. Sería esto así. 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 Y así. Se hace un paquetito. El tamaño que queráis. Si lo queréis más pequeño o más pequeño. Esta es otra posibilidad. Y ya está. Haremos otro de gamba. En este caso ya podríamos utilizar un sartén más pequeño. Así. 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 Y así. Papel absorbente. y este y este y ahora nos queda emplacar ya vamos a apagar el fondo esto se viene a quedar como una papa frita crujiente y este que también está lo sacaré he recogido todo el aceite pues estos son los tunecinos y ahora para que veáis el huevo y el efecto en mesa vamos a partirlo lo que sí me gustaría es que hoy era el crujir de esto esto se nos ha hecho el huevo un poquito más porque el efecto sería tener el huevo más que el huevo se nos ha ido un poquito de las manos el huevo a cambiarlo de olla este sería el efecto aunque este también está un poquito más hecho de la cuenta y esto como una patata frita estos serían los tunecinos y vamos a para no sacar tanto plato vamos a poner uno aquí y este sería así lo pasaríamos aquí y esto como mejor se hace es como el cuchillo de silla y este sería el otro relleno el tunecino el tunecino el tunecino muy bien muy bien muy bien tunecinos ingredientes hojas de brick relleno 1 gambas ajos tiernos un huevo relleno 2 una cebolla vino blanco setas variadas bacon un huevo aceite y sal de so de ni donde hay en nos aumenter el